Hemos jugado, se llama una peloteca, y consiste en que os tumbáis todos en el suelo y os agarráis uno a otro como os podáis. Y uno tiene que intentar separarlo, y no tiene mucho más. Y al que se pare, se le comuniza, separa a los dos. Es que ese juego tiene nombre. ¡Gracias! 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 Y, no, no, lo que quieras no, ¿eh? ¡Hombre, tampoco! ¡No vale quitarle los pantalones al de al lado! ¡Sí, no me pasa! Eso es normal. Ponte aquí, entre Torralbo y Hernando. O sea, vos tenés que escribir... ...el capítulo. Oye, que el chiste está saliendo. Torralbo. Torralbo, dejad temas religiosos. Se juega con juega esta mañana. Empece la guerra mundial. ¿Ya vale? Sí, ya vale. O sea que... ¿Para pintar? No, 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 no hay tiro. Esforza. Isidro, Isidro. Ya, eso de ahí. Mira el disco, mira el disco. Mira el disco. ¡No! ¡No! ¡Faltete el rocoso! ¡No! ¡Noooooo! ¡Me�� mi vientre! ¡Me81, mama! ¡A mi me gustan peo! Eizionejonر No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.